¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas me van a acompañar a renovar mi taller. Sí, vamos a decorarlo un poquito diferente, a ver qué les parece. Espero que les guste. ¡Tarán! Bueno, pues les voy a enseñar algunos pasos de cómo hice esta creación. Espero que les guste. Primero, a los polines y a los cuadritos que ya tenía pegados en la pared, voy a delinear con pintura negra solamente las orillitas de cada cubo. Estos cubitos son de madera, algunos son polines, los compré en una carpintería con pedazos que le sobraban al señor carpintero y los pegué en la pared con no más clavos. Bueno, ahora también voy a pintar de blanco esta jarrita, bueno, ya está pintada de blanco y solamente las orillitas las voy a pintar de negro para que resalten como si fuera un diseño estilo cómic. Todo lo voy a hacer blanco y negro. También hice un moño de color negro con foamy y lo voy a pegar justo aquí en el centro para decorarlo todavía un poquito más. Me fui a la calle a recoger unas ramas secas, estas las voy a pintar de blanco y luego le voy a pegar unas florecitas o rosas también de papel color blanco. Hay muchos estilos de cómo hacer flores de papel. Voy a utilizar uno de los que ya les he enseñado, la de forma de espiral. Y bueno, en mi firma de autógrafos una chulada me regaló este gatito que me encantó y como quiero que sea parte de mi decoración lo voy a pintar de blanco y las orillitas con un plumón negro las voy a resaltar. También le voy a hacer una carita linda. Esto es para que forme parte de mi decoración, no crean que no me gustó el gatito, me encantó. Pero quiero que siempre salga porque me va a recordar el cariño que me tienen ustedes mis chuladas, muchas gracias. Puede ser cualquier otra figura, yo creo que voy a empezar a juntar o a coleccionar algunas cositas color blanco y negro para que se agreguen a mi decoración. ¿Y se acuerdan que tenía un marco? Bueno, pues le quité la parte que estaba adentro y ahora voy a trazar en un cartón grueso una S de Samy Lee. Bueno, voy a dibujarlo primero con lápiz y luego con un cúter la voy a cortar. Esta va a ir en el interior de este marco, pero para que resalte voy a cortarle unos cuadritos pequeñitos del mismo cartón en la parte de atrás para que quede gruesa y así resalte la S como si estuviera en tercera dimensión. Bueno, más bien va a quedar en tercera dimensión. Ahora en una cartulina blanca voy a hacer dibujos de varias cosas que utilizo, por ejemplo de un pincel, de cúter, de tijeras. Las voy a dibujar y luego las voy a recortar. Todas estas piezas las voy a colocar en un bote blanco y negro y este bote lo voy a colocar en mi pared. Y bueno, mis chuladas, ¿qué les cuento mientras? Les cuento que estoy súper contenta de leer sus mensajes, de veras son súper chulos. Y aunque sea, les pongo un corazoncito para que sepan que los leí, pero muchas, muchas gracias mis chuladas. Y bueno, también dibujé una cámara, porque la cámara con esta hago los tutoriales. Así es que esto es de lo que más uso cuando hago tutoriales. Mi cámara fotográfica que también toma video. Ah, y esta misma semana les enseñé en vivo, hice una transmisión en vivo desde aquí, desde este canal de YouTube, para enseñarles cómo hacer notas súper chulas y que cada que escribas cosas en tu cuaderno, luzcan súper súper geniales. De verdad, son formas muy sencillas de hacer dibujos, hacer notas, títulos. Así es que no te pierdas ese video y no te pierdas ninguno. Activa la campanita para que te notifique cada que estoy en vivo. Porque les decía en otros videos que estoy juntando regalitos para que muy pronto hagamos una dinámica internacional en vivo para que se lleven varios regalitos. Así es que activa tu campanita, porque si no, no te vas a enterar. Y bueno, también tenía estos cuadros con unos corazones adentro. La verdad es que los quité los corazoncitos y los pinté de blanco para que combinaran con mi pared. En el interior le puse las iniciales de chuladas creativas, en el otro unos corazones, esto los hice con foamy, y las orillitas las pinté de negro y también la parte de adentro del marco. Ahora voy a colocar todas las cositas que hice en la pared, a ver qué tal se ve. Lo primero que hice fue colocar los cuadritos estos chiquitos y el grande, donde está la S de Samy Lee. Y poco a poco se va a ir rellenando. La verdad es que ya se empieza a ver genial. ¿Qué tal? ¿Les gusta la nueva imagen de mi taller? Quise darle una renovada, como cambiarle un poquito. Y así cuando saque una chulada, como es de color, no se va a perder tanto, porque atrás había como mucho, mucho color. Así es que quise no saturar tanto de color. Bueno, casi nada. Lo dejé en blanco y negro para que cuando haga yo una chulada y se las enseñe, luzca mucho más. Bueno, pues déjame aquí abajo en tus comentarios si te gustó. Lo quise hacer también como que se viera que todo es de cartón, todo es de papel, porque bueno, pues son manualidades y son cosas hechas a mano. Así es que espero que les haya gustado. Creo que a mí me encantó, me encantó esta nueva imagen. Y bueno, espero que les guste como a mí, porque me tardé un buen rato renovando esto. Desde hace mucho ya traía la idea de querer cambiar mi taller. Me gusta muchísimo estar como cambiando cosas también en mi casa. Me aburro fácilmente. Pero bueno, ya teníamos más de un año con la otra imagen del taller pasado. Que bueno, es el mismo taller, pero lo único que hice fue pintar los cubitos que ya estaban. Los pinté con la línea de color negro, como vieron, y algunas cosas las convertí solamente en blanco y negro. Así es que seguramente voy a estar buscando o coleccionando cosas blanco y negro para que vayan justo aquí en este back. Y a lo mejor el botón de 100 mil puede ser que vaya por acá. Le voy a buscar un espacio lindo dentro de esta pared. Y seguramente voy a estar buscando más cositas que vayan adecuadas a esta decoración blanco y negro. Espero que te haya gustado. Quise compartirles un cachito de cómo logré esta renovación de mi taller. Bye, bye.